Acabamos de tener las indagatorias de los cuatro imputados hasta el momento en la causa del homicidio calificado de Aureliano Jofré. ¿Cómo quedó finalmente la carátula? Homicidio doblemente calificado por el concurso de dos o más personas y por la alevosía. Estamos hablando de mucha gente golpeando a una sola persona indefensa en el piso en muy poco tiempo. El trauma causante de los golpes es su fallecimiento. Entonces el traumatismo de cráneo como el resto de los golpes en el cuerpo produce la prueba necesaria de la calificación que le menciona. Todavía recién en este momento nos vamos a hacer del sumario policial para poder ver toda la prueba. De todas maneras yo le puedo decir que entiendo que los golpes, no solamente el traumatismo de cráneo ha sido el causante de la muerte, porque de hecho a Aureliano dos días después del hecho no le respondieron los riñones, le tuvieron que hacer diálisis y eso también afectó a su posibilidad de poder seguir viviendo. Los dichos de los testigos que tengo conocimiento y lo que todos públicamente saben es que en definitiva no fue en una cantidad de tiempo importante, sino en muy poco tiempo y mucha gente. Por eso en este momento hay cuatro imputados en el hecho y bueno, a partir de la prueba se verá si existen más o no, quién determinará si será el juez competente en la causa. Definitivamente el celular fue robado del cuerpo de Aureliano, la billetera también se lo sacaron. No estoy en condiciones de decirle si le faltaba o no le faltaba plata, porque lamentablemente Aureliano no pudo hablar, entró en coma inmediatamente, pero de todas maneras el delito es menor al lado del homicidio calificado, por lo tanto se subsume en el delito mayor. Por eso no está dentro de la calificación y la carátula, pero seguramente se va a investigar y lo probaremos en el momento. Todos son responsables del mismo delito. La gravedad o no de su intervención no se la puedo determinar yo todavía, va a saltar del mismo expediente, pero en definitiva todos son responsables de la muerte en el mismo nivel y la misma gravedad. Por lo tanto, si golpeó más fuerte, más despacio o con mayor cantidad de golpes, en realidad golpeó, ese es el hecho, golpeó. Y el resultado del golpe es el homicidio de Aureliano Jofre. Creo que nadie tiene conocimiento del expediente, sé que hay cámaras de seguridad, bueno, en estos ocho días vamos a tratar de pedir toda la prueba pertinente para tratar de esclarecer un poco cómo suceden los hechos. En realidad mi defendido es sobrino de la persona atropellada por Jofre, hace una situación complicada, vamos a ver, vamos a ver, no es fácil el tema, pero lo vamos a estudiar. ¿De los diputados es el único que guarda un vínculo, digamos? Por lo que entiendo, sí, por lo que entiendo, sí, es el sobrino del fallecido. No ha podido manifestar ni nada, está en un estado de shock, vamos a ver si puedo hablar con él esta semana bien, pero en principio creo en su inocencia, me parece que por lo que puedo ver a simple vista no ha tenido intervención en la fin.